Sigamos, sigamos Pura vida, pura vida ¿Dónde va el gallo? Se lo lleva pa' tu casa Como sangre de Cristo María Y lo que agarra se lo lleva pa' tu casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María ¡Ay, mayo! ¡Vale, la baila, vale! Tiene una en el closet Una en el closet, la que se toma Una en el baño Y el otro en la cama Ahí está la Vicky, está la Vicky ¡Vale, la Vicky! Ella siempre se le presenta al lío Ya tuvo un problema con Tomasa Ella siempre se le presenta al lío Ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presento el marido Pico Siete se lo llevo pa' su casa El domingo le presento el marido Pico Siete se lo llevo pa' su casa Cuidado con María Y se lo llevo pa' su casa ¡Yo me duele la pizza! La pizza ¡Yo me duele la pizza! ¡La pizza! Saludito, saludito para México Saludos para el mismo estado de México Ok Saludos a la familia Para la familia Cardoso Ok Las mujeres no quieren nada con ellas Porque dicen que te roban los marillos Las mujeres no quieren nada con ellas Porque dicen que te roban los marillos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Cuidado con María La que toma 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 Preséntemela, preséntemela Preséntemela ¡Pura vida, pura vida!